42 minutos pasaron de las 8 de la mañana y ya tenemos del otro lado el evento que tenemos del otro lado a quien va a participar del evento que te vamos a invitar acá. ¿A mí? Sí. A vos no se puede, sos de boca. Yo voy vestido de boca, a mí qué me importa. Pero si querés ir, estás invitado. Ah, bueno. Podés ir. ¿Cuándo? Mañana. ¿A qué hora? A partir de las 2. Y estoy un poco complicado, voy a estar en Varela, pero... Decile a Axel Kicillof que te espere. Que me espere para arrancar. Está del otro lado Santiago Segura, que es escritor y periodista, escritor del libro Pozo Guerrillero Irascible, es la biografía de Don Cornelio y la Zona, recién escuchábamos un tema de ellos. Va a estar mañana en lo que va a estar en Villa del Parque del Departamento de Historia y Cultura de Racing. ¿Cómo estás Santiago, Ariadna y Franco, te saludan? ¿Qué tal chicos? Buen día. Buen día. ¿Cómo va? Bien, acá andamos con la voz medio destrozada por ir a la cancha de noche justamente. Claro. Así que espero tener la mejor para mañana. Sí, hay que recuperar tecito de miel y limón y sale... Ya estoy en esa, ya estoy en esa. Está perfecto. Santiago, recién hablábamos afuera del aire de Don Cornelio y generalmente, no sé si es muy conocido, pero yo no lo conocía tanto, lo conocía a Palo Pandolfo, que bueno, es el protagonista quizás de la banda, y vos hacés esta biografía mientras Palo todavía estaba entre nosotros. Sí, claro, el libro lo comienzo a hacer en el año 2018, y bueno, cuando lo estaba terminando justo sucede lo inesperado, que es que él fallece ahí a la salida de la pandemia, digamos, así que a partir de eso el libro pasó a tomar otro significado, me parece. Era un homenaje en vida, si querés, contar la historia de este grupo, que no es muy conocido, pero sí muy influyente dentro de la historia de Roca Argentino, y pasamos de eso a que bueno, fuera un poco un homenaje a él también. Claro. No era un homenaje post-mortem, digamos, siempre fue en algún punto decir, bueno, che, prestenle atención a esto, tratar de sacar un poco del culto a un grupo como Don Cornelio, pero bueno, la muerte de él cambió todo, el libro termina contando un poco todo lo que pasó después también, con el grupo y en particular con él, que fue el que siguió teniendo una carrera más desarrollada, digamos. Claro. Bueno, ¿por qué hiciste este libro? Mirá, justamente un poco por eso, porque, como decías vos, primero escuché la música de él, después fui llegando a sus bandas, por una cuestión de edad, un poco. Sí. Y bueno, cuando llegué a Don Cornelio me gustó mucho su música, pero tenía la avidez de buscar información sobre la banda y no encontraba nada en ningún lado, no había demasiado. Y entonces un día se me ocurrió llamarlos, ya lo conocí a Pablo, ya lo había entrevistado algunas veces, también a Federico Gazzarocián, el que era el bajista de la banda, que sigue muy activo también, ya los había entrevistado a ellos un par de veces, a cada uno como mínimo, y entonces les escribí y les dije, miren, tengo ganas de hacer esto. Lo primero fue una nota sobre el grupo, hace unos ya siete años, como pasa el tiempo, y se cumplían 30 años de la salida de su disco debut, que es el disco exitoso, entre comillas, de la banda, que tuvo un par de hits, que tuvo a Andrés Calamaro como productor, y entonces se me ocurrió hacer una nota por el aniversario, y ahí me comuniqué con toda la banda, no solo con ellos dos, que eran los músicos que conocía, y por suerte todos aceptaron, todos dijeron que sí, y a partir de ahí, bueno, salió esa nota publicada y fue muy comentada dentro de cierto ambiente, y llegó a los ojos del editor de Bademekum, que es la editorial que publicó el libro, y bueno, él me hizo la propuesta de extender eso, que había salido publicado en una nota muy larga, por suerte era en un sitio web, entonces salió un texto bastante desarrollado, y el tipo me llamó y me dijo, che, mira Santiago, esto, no se podría hacer un libro con esto, ¿tenés más material o cómo la ves? y por supuesto que le dije que sí, y bueno, a partir de ahí me puse a laburar y pasó lo que pasó. Sí, ahí hay justo, bueno, dos discos que sacan en los 90, en el medio de una desidia total, el segundo se llama Patria o Muerte, ¿hablaron sobre eso? ¿Ellos tenían como noción militante? ¿Cómo fue esa construcción? Mirá, te corrijo una cosa, los discos son de los 80, fines de los 80. De los 80. De los 80, sí, sí. Lo cual lo hace más pesado todavía, porque el disco Patria o Muerte lo publican en el 88, y el año anterior había habido alzamientos militares, el gobierno de Alfonsín no tenía un peso, digamos, la democracia todavía estaba medio en pañales volviendo, había cierta fragilidad, le estaban pedidos que marcando la cancha, pensá que en el 86 salen las leyes de obediencia de vida y punto final, como que el gobierno por un lado en el 85 había empezado a juzgar a las juntas, pero al toque lo empiezan a apretar, en el 87 había alzamientos, estaba todo medio ahí, y estos locos sacan un disco que se llama Patria o Muerte, en un momento como ese, que estaba todo, bueno, hoy está de nuevo, con este gobierno, con todo lo que está pasando, está de nuevo el tema en un debate absurdo, pero sí, ellos eran, en particular, Pablo y Claudio, los fundadores de la banda, fueron militantes de la Federación de Juventudes Comunistas, la famosa FEDE, cuando iban al colegio, y todavía estábamos en dictadura, ellos militaban ahí, medio clandestinamente, y bueno, después la vida los llevó por distintos caminos, digamos, y es muy gracioso, esto está contado un poco en el libro, porque Pablo terminó un poco más asociado al kirchnerismo, y Claudio todo lo contrario, no quería demasiado ni a Cristina, ni a Néstor, ni a sus gobiernos, pero bueno, cuando eran jóvenes, militaban juntos, y el caso del disco Patria o Muerte, era más bien una ironía, un chiste, de hecho, en Pablo, creo que está en el libro esto contado, dice, bueno, nosotros sacamos un disco que se llama Patria o Muerte, y claramente entre las dos, elegimos muerte, si vos ves la tapa del disco, es una tapa negra, con una obra de Néstor Cohen, todo bastante oscuro, abstracto, las letras del disco son muy pesadas, pero bueno, creo que hay también, más allá del chiste, creo que Pablo siempre tuvo una conciencia muy de laburante, de hecho decía que era un poco un obrero de la música, que él podía salir a tocar por el país solo con su guitarra, y parar la olla y alimentar a su familia, son cosas que él fue diciendo, y creo que con los años, pensá que cuando sacaron estos discos tenían veintipocos, creo que con el tiempo su percepción un poco fue cambiando, y tuvo otro tipo de conciencia, si querés, así que digamos que en este momento la cuestión era un poco más irónica, pero yo creo que aún en la ironía hay algunas cosas que se cantan que son interesantes, que tienen en cuenta el mundo del trabajador, digamos. ¿Crees que, bueno, vos seguís teniendo comunicación con los otros integrantes de la banda, ¿pensaron en algún momento en volver a juntarse y hacer algo? Mirá, ellos están en comunicación permanente, son amigos, la verdad que tienen buena onda, no todos con todos, pero digamos, por Don Cornelio pasaron ocho músicos en la etapa profesional, y hay como una base que son los fundadores y los que más estuvieron, esos se siguen encontrando a comer y demás, y hay mucho archivo de la banda que lo están revisando para ver si sale alguna edición de algún disco con rarezas y demás, y el tema de juntarse es más complejo, pero yo creo que podría suceder con algún cantante invitado en algún momento, me parece que va a ser lo último que pase. Ahora salió un documental sobre la banda, hace unas pocas semanas, de hecho ayer fue la primera función en cine, digamos, porque salió primero en el Bafisi, y bueno, ellos se juntaron a tocar, cuando falleció Palos hizo un show homenaje en el CCK, en el que tocaron todas sus bandas, y tocó Don Cornelio ese día, con dos cantantes, no, tres, cuatro, voy sumando, tocaron con músicos amigos de invitados, tocó, cantó Fernando Ruiz Díaz una canción, el cantante de Catupeco Machu, cantó Flopa, cantó Paula Mafía, el Cardenal Domínguez, que es un músico de tango, y bueno, yo creo que tranquilamente podrían hacer eso, un poco como homenaje, y también porque ellos lo merecen, realmente yo estuve ese día, y la banda que mejor sonó fue Don Cornelio, son músicos tremendos, y creo que podrían hacerlo tranquilamente, pero bueno, es cuestión de que en algún momento lo decidan, o que les llegue alguna propuesta que digan, bueno, hagámoslo. Totalmente. Santiago, con respecto a mañana, porque yo conté muy por arriba, es un evento que hace el Departamento de Cultura e Historia de Racing, a mí me gusta llamarlo Varieté, pero es la segunda que se realiza, ¿qué más va a haber aparte de la presentación del libro? Mira, por lo que tengo entendido, arranca a todas las dos de la tarde, además de estar en la presentación de Vozos religiosos irascibles, somos los que abrimos nosotros, así que vengan temprano, quien esté escuchando y quiera venir, después tocan un par de bandas, toca Juan Rosasco y toca Francheros, si no me equivoco, y se presenta el libro de Bruno La Roca, Voces, Tiempo, Verdad, así que, bueno, también hay muestras de fotos, hay muestras de fotos también relacionadas a la música, por lo que entiendo, de bandas de rock y demás, así que bueno, yo ese lugar lo tengo, es en la sede de Villar, el parque de Racing, ahí en Nogoyá, gran sede, y Elguera, es un lugar muy lindo, al que suelo ir bastante, a ver partidos y demás, así que estaré como en casa. A lo de Tita. Exactamente. Sí, sí, es un gran lugar, yo no lo dije, pero lo vamos a estar presentando juntos con Santiago, y nada, es muy divertido, así que si, yo voy a llevar gente que no es de Racing, pero que estoy haciendo como trabajo fino, así que... ¿Para convertirlos? Sí, para que vengan de este lado. Pero vos... Que vayan sin capiceta, por supuesto. Claro. Puede venir gente de otros clubes, pero por favor no vengan enfundados. ¿Viste que yo no puedo ir? No, porque vos... No, no, podés venir, pero sin el busito de boca. Y es que yo soy medio full boquita. Claro, él es... Bueno, está bien, pero te lo podés dejar abajo, y todo bien. Claro, cómo sentirlo nada más. Si te da calor, lo siento. Santiago, bueno, obviamente agradecerte, pero preguntarte, ¿dónde se puede conseguir el libro? Si sigue circulando, si se realizó alguna otra impresión, y bueno, eso, ¿dónde conseguirlo? Mirá, el libro, por suerte, ya tuvo dos ediciones, fueron chiquitas, ¿no? Por supuesto, no fueron ediciones de 20.000 ejemplares, pero les voy a decir así, está virtualmente agotado, así que si lo quieren conseguir, tienen que venir mañana, porque el editor me dijo, literalmente, que le quedan en su poder 10 copias, lo demás está distribuido, en librerías, disquerías, se consigue, más que nada, en Capital Federal, y en Gran Buenos Aires, en La Plata también, en algunas librerías y disquerías, también en Rosario, Córdoba, Mar del Plata, etcétera, y si no, comprándolo por la página de envíos más famosa, bueno, ahí también, no la quiero nombrar, porque Galperín no nos cae muy simpático, pero bueno, la terminamos usando todos, nos guste o no. Es una gran creación, pese al creador. Claro, exactamente. Y bueno, estamos viendo si se reeditará nuevamente, porque posta que ya está agotado, o sea, debe seguir consiguiéndose en algunas librerías y disquerías, el que lo quiera me escribe, y yo le digo, ¿dónde le puedo buscar? o lo mando a que venga mañana a Villa del Parque. Excelente, Santiago, así que si quieren el libro, vienen mañana, si quieren saber más sobre Don Cornelio y la zona, también vienen mañana, desde las dos ahí en Villa del Parque, en Nogoyá, al 3045, ahí van a ver la sede de Villa del Parque de Racing, y entran que los vamos a estar esperando. Santiago, muchísimas gracias por estos minutos, nos vemos mañana. A ustedes, un beso grande, nos vemos mañana. Abrazo. Ahí pasaba Santiago Segura, escritor y periodista, escritor del libro Pozo Guerrillero Irascible, se va a estar presentando mañana, en el evento segundo, segundo evento multiartístico, pero variete, del Departamento de Historia y Cultura de Racing, ahí, en Villa del Parque, en Nogoyá, el 3045, obviamente va a ver de todo, también va a ver muestra de fotos, de distintas bandas, también la presentación del libro Voces, Tiempo, Verdad, con la presencia del escritor Bruno Larroca, integrantes también de No nos cuenten Cromañón, habla sobre lo que fue Cromañón, para los protagonistas, y también para todas las familias, y la sociedad en general, y además van a estar tocando Francheros y Juan Rosasco, así que va a estar muy divertido. Integra Jornada Cultural, en este caso en Avellaneda. Sí, no, no, en Cava. Ah, claro, porque es la sede en Villa del Parque. Sí, así que va a haber de todo, va a haber comidita para tomar, de todo, así que ya saben, desde las 2 de la tarde, mañana, bien, 18 de mayo. Perfecto, son las, casi las 9 de la mañana, dejaron algunos saluditos en el chat de YouTube, yo voy a pasar a saludar a algunos de ellos, antes de irnos a la tanda, en especial Alicia, que dice, muy buen día, mis mañanitas, descansen el finde, también agregaba, es feo tener sueño y tener que trabajar, con el agrado de salir temprano y con frío, lo hice muchos años, y no puedo quitarme el reloj biológico, me despierto a las 5.30. Es un buen tópico el reloj biológico, para laburar alguna vez. Es una verga el reloj biológico. Yo creo que lo tengo roto, por suerte. Yo, no, anda muy bien. Creo que está roto. Sol Castillo que nos decía, buen día, 526, como cuestan las mañanas de viernes viejo, Lauti Catalano decía, buen día, buen viernes compañeres, mandaba mensajito también Silvi, desde Misiones, pero como va a requerir, que charlemos un poquito alrededor de eso, lo vamos a leer después, más adelante. Ahora sí, 8 y 59 de la mañana, casi las 9, casi las 9, pero va a sonar la tanda ahora, y después seguimos, con la segunda hora de 526 al fondo, aquí, por Radio Trinchera. Desde Tolosa, en Comunidad Ferroviaria.